¿Qué haces, abezón? ¿Qué haces? No sé, es una botella, boludo. ¿Qué haces con todo eso? No, no lo sabés. Hay que festejar, ¿sabés? Segundo, ¿sabés cómo le dio ese Mike? No sabés cómo lo cagó a trompada, ¿no? No, no, no está su idea, ¿no? ¿No está encarrado ahora, segundo? No, en ningún lado. Salió grabando del ring así como si nada. Ah, bueno, una buena, por favor. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Estás pensativo, estás en mal humor. Sí, estoy en mal humor, estoy preocupado. Este perejil de Patricio, que es el amable con alma, y parece que está al tanto de la causa de la lotería de Laureano, me quiere involucrar a mí, me quiere hacer una demanda, me quiere mandar presos, no sé. ¿Te quiere denunciar a vos? Sí. ¿Por qué no le denuncias a vos en Sacuña? Que es un amigo, tiene que cubrir. Sí, pero el padre es íntimo de Laureano también, ¿entendés? Yo te voy a encontrar al contador, es el único que me salva. ¿Por qué no llamás al socio de Díaz Brunetti? ¿Cómo se llama? ¿Olmo? Sí, yo lo llamé. ¿Llamá a él? Yo lo llamé, pero el tipo no aparece, se lo tragó a la tierra. No sé, a mí me da miedo que le hayan metido plomo y otra cosa. No, bueno, 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 me olvidaste de eso. Va a aparecer, va a estar todo bien, relajate. Lo que podemos hacer ahora es festejar, porque el segundo está muy contento, ¿sabés? Así que bancame en esta, vamos a festejar. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Dale, ayúdame, padre. Dale, dale, vamos. Va a estar todo bien. ¿Está bien, segundo? Qué sorpresa, ¿no? Porque al final las de Oquita se vendieron más que las de pollo. Es que estaban buenísimas, mami, la verdad. Yo no pensé que íbamos a vender tantas en una sola noche, pero... Sí. Sí, yo pensé que había separado algunas paragüeditos, pero tuve que venderlas todas. Mirá, la vos sabés que por qué fin... No a mí. Bueno, que no es tanto de mi devoción, te quiero decir. Pero dejé en el freezer, no sé, carne picante, así que se la podés llevar. ¡Ay, sí! Gracias, son las que más le gustan. Bueno, pero envolvélas ya, porque después te olvidás de una pena. Dale, dale, ¿sí? Ah, no, ¿sí qué? Paso primero al baño y después la saco. Vaya, vaya, vaya. Ay, ay, ay. Bueno, ahora va a estar el agua, ¿eh? ¿Por qué te la quería sacar de encima, a Máxima? Y porque estoy preocupada. ¿Por qué estás preocupada? Por vos, yo quiero saber qué te hizo el melenudo. No me hizo nada, mamá, el melenudo. ¿Por qué me preguntas eso? Y, nina, vos quedaste en pasar, ¿no? Llegaste tarde, llegaste sola. Pero hay que ser madre para darse cuenta que pasó algo entre ustedes. No, no pasa nada, quédate tranquila. Oye, queda tranquila. Algo pasó, palmita. Por favor, querida. Porque ese tipo te va a hacer algo en cualquier momento. Estoy segura de eso. No, escuchá cuando te hablo. No me hizo nada. Yo me encuentro que no la tengo clara, ¿no? Yo no sé si en el placar tiene un muerto o más. Pero ese tipo tiene algo escondido. Sos imposible. Te digo que no me hizo nada, es porque no me hizo nada. Nada. ¿Y por qué estás tan de mal humor? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Porque te hizo algo? Sí, lo que pasa es que nunca vas a dar el brazo a torcer a tu madre. Te hizo algo. Escuchá. ¿Ya? Sí, esos son gritos para vos. Para mí, para mí, no. Vos, te cagó de gusto. ¿Sabés qué lo pedí? Segundo, no me puedo comunicar con el doctor Muñiz. Así que vamos que te llevo al hospital a que te hagan una placar. No, no, no. Queremos grabar esa. Román lo pelaba, peor. Además me tengo que quedar para saludar a la gente. Eso después, segundo, ahora no. Hablando de eso, escucháme, vos no tenés un poco de maquillaje para... Pero, huevo, no es cuestión de maquillaje. Hay que sacarle una placa. Si puede haber roto algo. Venga, un golpe, peñado. ¡Vamos, vamos, bebé! ¡Eh! 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 Ahora tú eres de mis nueve estrellas y te hago un nuevo contrato. No, sabe que lo que pasa, Teté, que estoy con el Beto Palazzo. ¡Pero qué Beto Palazzo se viene con nosotros, hombre! ¿A dónde se viene? ¿A dónde va? ¡A dónde vamos a empezar una gira! A empezar en un río de Janeiro, Caracas, Venezuela, Colombia, Panamá. En Panamá te lo voy a presentar a Roberto Mano de Videla Durán. Y ahora te voy a decir... ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¡Papacito! ¿Sabes quién es? Ni siquiera podemos salir mañana mismo. No, segundo, no. Vos no te podés ir a ningún lado. No, ¿cómo? Espera, para, para. Disculpame. Disculpame que me metas, ¿no? Pero vos, no entendés. Estos son negocios. Segundo, no te podés ir de un día para el otro. Pará, ahí se sabe que... No, pará, no. Tenés que ver a un médico, tenés que ir a la escuela. No te podés ir así. De la escuela voy a estudiar. Es una responsabilidad que se lo quiera llevar. No hay problema. Quiero ver a un médico primero. Es que no hay problema para los médicos. Tenemos los mejores médicos del mundo. ¿Cómo no? Tiene un futuro brillante. Dos. Dos. Brother. ¿Qué me dices? ¿Te voy a ir a la recorrer continente con nosotros? Eh. ¿O no te viene? ¿Hasta la vega nevada no pasa nada? No, no, no. Sí, mal es que voy a ir. Mal es que voy a ir hasta la vega nevada. No, pará. No, pará. Eso, brother. Eso, brother. Eso, brother. Pero no entiendo cómo podés estar ahí tan tranquilo. Sabiendo que tu hija pasa la noche en una pocilga inmunda y trabaja por unos centavos. No está en ninguna pocilga. Está en casa argentina. Mañana voy a ir a hablar con ella. Voy a tratar de convencerla de que vuelva a casa. Ahora no puedo hacer nada. ¿Y qué pretendés? ¿Que yo esté tranquila sabiendo que está bajo el mismo techo de dos sirvientas? Pero por favor, Laureano. No es la primera vez que les pide refugio. Buscate otra excusa para volver a emborracharte. Verte ahí sentado leyendo el diario es motivo suficiente. Pero no te voy a dar el gusto. Bueno, mejor, mejor aún. Mañana te quiero sobria. Vas a tener que acompañarme al cóctil del primer sorteo de la millonaria. Ya sabés lo que tenés que hacer. Tenés que saludar, andar por ahí, sonreír y hablar lo menos posible. Sí, sí, sí. Te voy a acompañar lo mismo que vos me acompañaste a los grupos de rehabilitación. ¿Por qué no le pedís a esa masajita que te acompaña y que parece que le gusta pasar el tiempo con vos? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Vas a venir conmigo? ¿Te gusta o no? Vamos a volver a hacer una familia. Cuéntelo que cueste. Pido un brindis por el nuevo ídolo del deporte mundial y una de mis mejores creaciones, el Vengador Anónimo. El campeón de todos los campeones. No, momento, 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 momento. Creación es mía, la creación es mía, discúlpeme, don Palacio, pero... No, esa es la verdad, no. El traje, todo hizo, todo. Pero, ¿quién te puso en el lugar que te merecía? ¿Quién te hizo grande de verdad? Grande con todas las letras. Bueno, no, 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 no. Todas las letras son mías. El Vengador Anónimo, las 15. Huevo, huevo, es el momento de segundo. Sí, la verdad, podemos. Por el segundo. Ahí está. Por el segundo. Bueno, entonces, un brindis, un brindis grande por el éxito inminente del Vengador Anónimo en todo el continente, por lo menos. Por lo menos. ¡Hola! Yo también quiero brindar con el campeón. ¿Qué que sé? ¿Lo fuiste a ver? En realidad llegué para el final, pero un grosso. ¡Felicitación! ¡Felicitación! Tiene la pincha nueva, ¿no? Sí, ¿te gusta? Está bonaza. También puede venir ella, ¿no? Sí, con nosotros, a todo el continente. ¿A dónde? ¿Qué van a viajar? Sí, viajamos por todo el continente, hasta la Vega, Nevada, nos paramos. No, no, no. No, no puede, no puede porque tiene cinco hijos, todo chiquito, de un año a cinco años, el domicilio. No, no puede, no puede. Lamentablemente en otra oportunidad puede ser. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué pasa? No, porque, no, ¿sabes lo que? Este centroamericano es más peligroso que muero con la metáfora. ¿Cómo va a ser? Bueno, pero es que yo maneje la situación, ¿no? No me parece tan peligroso. Yo sé lo que te digo, aparte no podés ir así, vestido así. ¿Qué tiene? ¿Dónde sacaste esta ropa, vos? ¿Te gusta? Es linda, me la compré. Escuchame una cosa. Sí, sí, tampoco estás paréntesis, digo, si te ven a chon. Bueno, no me hagas escenita de celos, dale. No, no te hago. Escuchame, a mí me encanta. Somos amigos, te quiero. Me encanta que me cuides. Sí, me doy cuenta, pero yo me sé cuidar sola. Más o menos. No, sí. Yo te digo por qué. ¿Dónde está? Escuchá, ahí el Enzo me contó lo de la lotería del laureano, el diazo ese que hay. A mí no te tenés que preocupar porque va a aparecer, lo hago eso, va a aparecer, va a ver. Está bien. Vas a ver. Va a aparecer seguro, igual no sé qué te preocupa si no vas a estar. ¿Qué me clavaba de esa león? Se sentía una bosta, me decía así, unos días me voy yo. Unos días. Y voy a volver, voy y vuelvo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días te vas? Un mes más o menos. Por ende que, no sé, un mes. ¿Y cómo pensás viajar? Porque no tenés pasaporte ni nada. Y te lo iba a pedir a vos. ¿Cómo? Viste, te agarrás que Alain Segundo se fue a ver a la mami allá en México. Sí, sí, sí. ¿Vos le hiciste el pasaporte? Está bien, pero Alain Segundo se fue a ver a la mami en México, viajó solo. ¿Entendés? Después te vas con este tipo que yo no lo conozco, así que olvídate de viajar como un sosa. ¿Sí? Está bien. Listo, perfecto. Le dejó como el segundo moral y listo. Bien, perfecto. ¿Te podés otra pregunta? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Por qué no están ahí saca festejando con vos, que sos el gran héroe americano? ¿No quiso venir? ¿No quiso venir? No. ¿O no será que piensa como yo, que todo esto es una pelotudas? Voy a arreglar solo, porque es la vida mía. Yo voy a viajar y vuelvo, voy a luchar, y voy a ser un hombre, y voy a volver. Vos ya sos un hombre, lo que no entendés es que yo tengo miedo. Un hombre, voy a tener eso, lo que hice. Ey, ey, yo tengo miedo de perderte. No te quiero arruinar tu fiesta, me da mucho miedo de perderte. Tuvimos mucho tiempo separado y no te quiero perder de nuevo. Vos no me entendés que no me vas a perder. Que voy y vuelvo, yo no me voy a viajar jamás, el papi. Voy a estar acá siempre. Está bien, perfecto. Quería hacerme de un hombre. Nada más. No te olvides. Y si no querés ayudarme, voy a viajar solo, voy a beber la manera de viajar. No quiero que te olvides, no quiero que te olvides, lo que tenemos juntos. Está todo bien. Puta madre que me parió. Apuesta, por ejemplo, que ya pensé que quiero. A ver, bueno, ¿qué querés? ¿Qué es eso? Lo tengo acá. Ay, no, 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 qué cosa, ¿no? ¿No? ¿No te da curiosidad saber qué te iba a pedir? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? La curiosidad mata lo que... Eso si no... No, no. Esto va a ser un momento. Un momento de debilidad. Ok. O sea, capaz... No, capaz que fue un momento de miedo, ¿no? ¿Qué? Miedo porque como, ¿sabés qué no vas a ganar? ¿Tenés miedo de saber qué te iba a pedir? Sí. Te agarro como, uy, qué miedo, a ver qué me va a pedir. Sos cómica, ¿eh? Sos graciosa. Escuchame, estoy a pasitos de ganar lo que es mío, o sea, que la moto vuelva a ser mía, como tendría que haber sido siempre. Así que yo ahora voy al Centro Cultural, voy a colgar el cuadro, porque, bueno, hoy viene la premiación, el primer premio. No, bueno, vas a colgar el cuadro, porque la premiación todavía no sabemos, ¿no? Capaz que no. Mirá qué bueno. Claro. Bueno, y aparte, en el Centro Cultural, quiero encontrar una pintora, así que quiero ver si la encuentro. Es una mujer muy interesante. Me quedaría hablando con vos un montón, ¿eh? Toda la tarde. No, está bien, te recontra, entiendo. Pero la mujer es súper interesante. Súper, andá. Sí. Andá, tranquilo. No, para nada, es igual lo único que vas a poder ganar ahí es una mujer, así que andá tranquilo, andá. Andá porque te vas a estar esperando. Ah. No está bueno. Es un chiste. Sí. Andá, dale, que se te hace. Bueno, dale. Sí. Gracias por entender. De nada. Ni le escuché, Alma, cuando se fue. Pero se fue tempranísimo. Lo que pasa es que venía el proveedor de bebidas y entonces ella quería estar ahí para recibirlo, ¿no? Yo la quise acompañar, pero vos viste como es abierta. Un poco autosuficiente, ¿no? No, no, no. Las cosas tienen que hacerse como ella dice. Salve a mamita. Sí, le iba a decir. No, no, a la abuela. Ah, claro, sí, a la abuela. Aquí entro yo. Dale. Ah, Leuría. Hola, Argentina. ¿Puedo pasar? Sí, pasar, claro, sí. ¿Cómo estás, Isabel? Bien. Eh, yo tengo cosas que, digo, que tenés que colgar una ropa. Ya vengo. Si viniste a pedirme que vuelva a casa... A ver, ¿cómo estabas? Estoy bien. Ya te dije, no tenés de qué preocuparte. Soy tu padre. Siempre me voy a preocupar por vos. ¿Tanto te cuesta entenderlo? ¿Y a vos tanto te cuesta entender que necesito estar sola y lejos de todos ustedes? ¿Cómo hago para que lo entiendas? Yo lo entiendo. Pero yo también te necesito. Tu madre te necesita. Y especialmente Juana. ¿Qué le pasó a Juana? Está desesperada por ver a Leo y... Y él se niega a visitarla. Y bueno, no es para menos. Con todo lo que le hizo, no se le puede pedir nada a Leo. Pero esta situación es diferente, es extrema. Juana no come. Se niega a probar bocado. Se está debilitando. Y yo creo que nadie se puede negar ir a visitarla. Ni él, ni nosotros. Te pido, por favor... ...que me acompañes a verla. Le va a ser bien saber que no estás sola. ¿Lo harías? Sí, sí, claro que sí. Nomás podemos ir ahora, si querés. Ya sé. Me hace mucho bien saber que estamos juntos, que puedo contar con vos y que podemos pensar en la familia. Nos olvidamos de todas las cosas, los negocios... No, 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 no te confundas. Que yo te esté acompañando ahora a ver a Juana no quiere decir que me haya olvidado de tus negocios sucios. Ya volvemos, Argentina. ¿Qué hiciste con tu vida, Laureano Gómez Acuña? Buen día. Hola, mi amor, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Querés café? Dale, traje una factura. ¿Desayunaste ya no? No, te estaba esperando. Vale. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿Qué pasa si querés? ¿Churro? Dale. Bueno. ¿Y qué pasó? Y...